Bueno, yo me llamo Sammy, trabajo como educador infantil en el primer ciclo, es decir, con niños muy pequeñitos, pero luego también soy formador en creatividad desde hace muchos años. Creo en la educación, pero desde que los niños ya nacen, desde que tienen un añito, lo que pasa es que hay que sembrar bien para recoger, y hay que alimentarlo con mucho cariño, con mucha pedagogía y quererlo fervientemente. Y he vendido sobre todo simplemente porque encontré por casualidad la página del Centro de Arte 2 de Mayo y me pareció sorprendente que existiera un centro así aquí en el sur, y mi curiosidad me llevó hasta aquí y comparto todos los objetivos de crear, compartir, conocer, aportar y aprender. Hola, mi nombre es Carmen, ya nos conocemos, Pablo, y bueno, yo organizo actividades educativas o pedagógicas a través del arte y la naturaleza. Y bueno, creo que me ha traído hasta aquí sobre todo el enunciado que proponéis como crear un nuevo campo de espacio donde dejar ser a las personas, en este caso los escolares, etc. Y bueno, como yo también es lo que intento desarrollar con estas actividades, pues me parece interesante poder aprender aquí todo lo que proponéis. Yo soy Magalí y bueno, lo que me ha traído aquí, he trabajado en el mundo de la educación, los museos, la educación fuera de los museos pero siempre a través de obras de arte. Actualmente me dedico también a temas de comunicación del arte, pero no necesariamente desde la educación y es un campo que siempre me ha traído y me ha gustado mucho. Y lo que me trae aquí es sobre todo una idea que yo creo que tienen desde el grupo y que ha surgido en mi mente y he compartido con ciertas personas que es el crear una comunidad de educadores en este medio y que podamos aprender los unos de los otros, compartir, ver qué se está haciendo porque desde mi punto de vista, que estoy un poco fuera, es verdad, pero desde mi punto de vista no hay suficiente comunidad y creo que es importante, sobre todo para aprender y compartir nuestras experiencias, nuestros errores, nuestros entusiasmos y lo que nos mueve. Bueno, pues lo mismo que Magalí, que de hecho algunos de nosotros nos vamos encontrando así en los foros de educación y siempre vamos a hacer una asociación, un blog, hay que moverse, hay que encontrar lugares de... Pues lo mismo, gracias por hacerlo chicos. Y yo ahora, bueno, esto es una vocación para mí, el tema de la educación en el arte y lo último que hago es trabajar en Intermediato de Matadero en el ámbito este de la educación y nada, pues es que es decir un poco lo mismo que creo que diremos muchos, ¿no? Encantados los maestros que habéis elegido, estupendo, todo. Yo hice Historia del Arte hace años y empecé a trabajar en museos, en educación, en Salamanca, en León, en Burgos, soy muy castellana y acabo de llegar a Madrid, sí. Los años luego me fueron pidiendo una formación más en educación y actualmente estoy terminando Educación Social, que lo veo con muchas posibilidades para meterlo en esto. Aunque desde la universidad no se contemplan, claro, se separan, ¿no? Y bueno, pues siempre también en otros encuentros, sí, lo que me ha faltado a mí siempre ha sido un equipo. Entonces, bueno, he trabajado en circunstancias, en circunstancias que se comparten mucho en educación, porque se comparten, pero bueno, me ha faltado eso, equipo y gente. Y eso es lo que me ha atraído aquí. Yo soy Eva, ¿no? Trabajo en el ámbito de la educación y sobre todo de la educación y el arte contemporáneo, sobre todo en el Reino Sofía, pero también en otros centros culturales. Y repito un poco también la película, ¿no? Que quieras que no, pues lo que dice Zoe, nos vamos encontrando aquí y allí siempre con la buena voluntad de hacer pequeños foros, de hacer terapia prácticamente muchas veces, de irnos de caña y decir, oye, ¿cómo lo ves tú? Sí, pero me parece fundamental y ya como que yo lo andaba necesitando hace años prácticamente que existiera esto, ¿no? Y qué bien que se os ocurrió y a ver si dura y hacemos algo entre todo. Yo me llamo Sara, también soy de Historia del Arte y llevo poco en lo que es la educación, porque he trabajado más en gestión, en proyectos, más de decoración, pero para sitios, proyectos culturales y he querido cambiar y quiero aprender aquí, más que aportar, bueno, que he intentado aportar, pero bueno, llevo menos de un año de mediadora y haciendo visitas guiadas y cosas así y ya me estoy encontrando con gente que también trabaja con ellos y bueno, todo lo que he ido leyendo está firmado por vosotros, entonces... Creo que es el mejor sitio para empezar a aprender y intentar aprender aquí y yo estoy aprendiendo. Bueno, yo me llamo Belén y sobre todo vengo buscando un poco de grupo, la verdad, lo que más. Porque la verdad que yo trabajo en secundaria y muchas veces me siento en Saturno, solita ahí y me apetece estar con gente que tenga un poco la misma línea que yo y trabajar, poner cosas en común, aprender, intercambiar y hacer grupo y que hay mucha gente muy válida con ideas muy buenas y que se coaguen algo colectivo y que no se quede siempre en conversaciones individuales, que no tienen la suficiente fuerza como para poder cambiar, que yo creo que hace falta, creo que hace falta ahora mismo en la educación un cambio grande, porque en la sociedad todo está cambiando mucho y la educación se está quedando atrás, atrás, atrás y creo que hace falta. O sea que, gracias por venir y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, yo soy Janet, también soy profesora de educación infantil y la educación infantil no está muy apartada de las metáforas, de los juegos, de las imágenes, del arte y lo aprovecho muchísimo, me gusta muchísimo y tengo detrás también un equipo que trabaja con ilusión y con ganas, bueno, no todos, pero bueno, un poco de todo. Y estoy muy contenta porque tengo ganas de seguir aprendiendo y encontrarme con un lugar. ¿Nada más? Me toca. Sí. Bueno, pues yo me llamo Santiago, soy profesor de secundaria en educación plástica también y este año tengo una licencia por estudios y lo que estoy haciendo es un proyecto de investigación sobre cómo incorporar el arte contemporáneo al currículo de secundaria a través de los recursos que ofrecen los museos. Por eso vine a este museo y dije, pues aquí está, ya vi lo que había y por eso me interesa mucho lo que yo estoy buscando, crear algo que creo que tiene mucho en común con lo que vosotros ofrecéis y por eso estoy aquí. Pues mi nombre es Marisa, soy bailarina, intérprete, también hago trabajos para niños, ahora mismo estoy haciendo un infantil con música en directo, llevo un proyecto, elaborando un proyecto desde hace unos años, cinco años o así, de danza creativa en principio. Yo, hay que ponerle un nombre, es danza, yo tengo formación de danza y entonces lo que hacemos es movimiento o en base al movimiento, pero para alguna gente pues no sería danza, ¿no? Por eso lo explico así, estoy en las líneas, estoy encajada completamente aquí. Y bueno, pues es un proyecto que va creciendo dentro de mí, no en magnitud ni en nada, sino como que cada vez tengo las líneas un poco más perfiladas, cada vez que doy más talleres o más clases pues me llevan a otros terrenos, a otros tipos de educación, desde la infancia, otros métodos y bueno, pues me parece que este es un lugar en el que puedo encontrar pues muchas personas que tienen una cabeza no común, pero porque la danza parece que es una cosa aquí como diferente, pero que puedo encontrarme aquí y compartir, ¿no? Esto es en principio y a grandes rasgos. Pues yo soy Amanda y vengo con mi compañera Nidia, somos del colectivo de Ajo del Sombrero, no sé si os suena, pero vamos, nos interesa muchísimo aprender cada día más para poder desarrollar talleres de procesos creativos con personas con discapacidad intelectual, que es un campo que surgen mil dudas porque es muy nuevo, entonces como surgen tantas preguntas pues viene la necesidad de aprender, así que por eso hemos venido. Qué bueno contar con vosotras, ¿eh? Sí. ¿Os llamabais Amanda, eh? Nidia. Mi nombre es Julia y bueno, yo trabajo en el Departamento de Educación del Museo Reina Sofía y aunque yo no trabajo específicamente con jóvenes, trabajo con adultos, pero bueno, desde luego mi interés creo que es básicamente parecido al de todos, ¿no? La necesidad de formar parte de alguna manera de un equipo con el que poder compartir la idea del archivo, pero no de ese archivo de alguna manera como algo que se deja a un lado, que almacena, sino que nos pueda, que pueda generar nuevas ideas y desde luego compartirlo porque creo que hay muchas ganas, es muy vocacional lo que hacemos, pero muchas veces la realidad como que, ¿no? Deja un poco que todas esas posibilidades queden apartadas y me gustaría que no fuera así, la verdad. Bueno, hola, yo soy Mercedes, trabajo desde hace años en el Reina Sofía y aunque soy conservadora de museos, lo que ocurre es que yo trabajo en gestión. O sea, aquí soy como un elemento extraño, no tengo ninguna experiencia en educación, entonces en este grupo estaba pensando ahora en intervenir, Dios mío, qué vergüenza porque yo no tengo nada, pero sí puedo aportar curiosidad y en algún momento dado, si necesitáis saber la opinión del no experto o cómo se ve desde otro, y en fin, me interesa. Son compañeros, Pablo, Eva, Julia, y aunque sea por lecturas o por los años que llevo en el museo, sí procuro interesarme por otros ámbitos. Hola, yo soy Beatriz y, bueno, también soy de Historia del Arte y mi relación con la educación ha estado por un lado, por el lado de los museos y por otro lado con la educación reglada, porque también estuve tiempo dando clases en las escuelas de arte. Actualmente trabajo en el departamento de educación del Museo del Prado y, bueno, dices Museo del Prado y suena fenomenal, pero en educación no es precisamente el más innovador. Entonces, bueno, pues en cierta manera yo siempre, bueno, lo hemos comentado en muchas ocasiones, siempre he echado de menos un equipo y fundamentalmente un equipo multidisciplinar, no solo gente de museos. Entonces, bueno, gracias por formar este grupo y espero que salgan cosas interesantes. Hola, yo soy María, yo llevo vinculada al mundo de la educación tres años, bueno, casi cuatro. En mi caso estoy vinculada a un centro universitario privado relacionado con el arte y el diseño y la verdad es que cuando yo hablo de mi experiencia educacional todo el mundo piensa que vivo como, no sé, un paraíso, ¿no? Porque contamos con presupuesto, tenemos muchísima libertad para desarrollar planes de estudios, metodologías propias, proyectos transversales, pero, bueno, pues cuando, supongo que vosotros lleváis mucho tiempo en esto, yo llevo un poquito y cuando desarrollas todas la intuición, pues siempre tienes como cierta inseguridad, ¿no? Un poco a mí también me pasa que hay cosas que no funcionan, ¿no? Y, bueno, pues he descubierto que me fascina la pedagogía y aquí estoy. Bueno, yo me llamo María, soy historiadora del arte y he trabajado sobre todo con adultos en centros culturales, haciendo bichitas guiadas también. Y, nada, después de un largo proceso de tesis doctoral, solitario, pues he venido también buscando un poco comunidad, comunidad para aprender, compartir ideas y, bueno, repensar un poco la educación, creo que es una gran asignatura pendiente de nuestra sociedad. Yo me llamo Javier, soy profesor universitario de Educación Artística y, bueno, pues estaba elevando a cabo en ese proyecto de arte relacionado, de arte comunitario, me he interesado por eso, es una palabra que ha salido mucho, se ha puesto por la mesa y también pertenezco a un grupo de investigación, aquí hay algunos compañeros que se llama Entregarte de los movimientos de renovación pedagógica, de acción educativa, perdón. Bueno, pues yo me llamo Virginia, también soy historiadora del arte y toda la carrera estuve siendo monitora de tiempo libre, que lo empecé de una forma totalmente casual, por lo que me gustaba la naturaleza, pero un día me di cuenta que podía mezclar arte y educación y empecé a formarme. Estuve un tempecillo siendo educadora de museo, pero al final me decidí por la educación formal, que me prefería trabajar en secundaria, pero las oposiciones me dan un poco de pavor todavía. Así que de momento soy, bueno, estoy haciendo el DEA en Bellas Artes y becaria en el ITE, que es del Ministerio de Educación, antes se llama Vistig, antes Cenice, por si a alguien le suena más. Y entonces el tema de la imagen en el aula me interesa mucho y sobre todo el papel que cumple la escuela en la sociedad, que yo creo que debería tener un papel más positivo y real, que ahora tiene un mero papel que realmente no cumple lo que debería y sobre todo también lo que se ha hablado de la unión hacia la fuerza y un grupo que quería participar en un grupo así. Yo soy Eva, mi formación es en Bellas Artes y bueno, ahora estoy en una etapa de investigación, aunque estoy en un periodo de reflexión. Sobre todo estoy metida en lo que es la educación artística en museos y especialmente con secundaria. Y bueno, yo vengo aquí pues porque en principio me interesaba mucho la propuesta que se realizaba desde vuestra parte. Vamos, por lo que estoy viendo todo me está gustando muchísimo y todas las propuestas me parecen muy buenas. Yo creo que estamos un poco aquí todos por lo mismo, ¿no? Porque hay, no sé, la educación... Desde luego en este país muy bien, Loma. Y ya la educación en arte ya... Pues igual. Y bueno, pues intentar a ver desde aquí, no sé, las propuestas, las soluciones y ver si, no sé, si se pueden cambiar las cosas. La verdad es que anima mucho que haya tanta gente con esas inquietudes y que realmente se quieran cambiar las cosas porque desde luego casi no pasa que... Entonces, pues nada, que espero que esto alimente mucho. Sobre todo eso, que nos alimente mucho y que crezcamos mucho también. Entonces, he decidido buscar nuevas vías y formarme también con nuevas historias, aprender todo lo que pueda y buscar nuevos espacios de enseñanza artística que no sea una escuela de arte, o por lo menos como la que yo he estado. Y no sé, es muy bien qué decir, porque son varias cosas. Son como muchas cosas encontradas, ¿no? Por una parte me da curiosidad y por otra parte soy muy pesimista, ¿no? Lo que decía un poco, como todos, lo que es la cultura en este país, lo que es el mundo del arte en este país y es curiosidad, básicamente. Lo que tengo, mucha curiosidad, mucha curiosidad para ver que... cómo se desarrolla y qué es esto, ¿no? Y nada más. Bueno, yo soy Eva, soy licenciada en Historia del Arte, me dedico desde hace ya unos cuantos años a la educación en museos y la verdad que he venido sin saber muy bien y estoy gratamente sorprendida, así encantada, porque yo personalmente lo que venía buscando es un poco la reflexión de la que hablabais vosotros. Pero yo durante muchos años he estado trabajando como educadora de museos a través de empresas, con una gente, con otra gente, entonces a mí lo que me falta es la reflexión, es el análisis, es el saber si yo personalmente estoy haciendo bien las cosas, no estoy haciendo bien las cosas o cómo lo hacen el resto, el resto de las personas, ¿no? Y me interesa mucho que haya gente de secundaria, que haya gente de universidad, porque, bueno, creo que puede ser un punto de encuentro muy interesante. Yo soy Carmen y, bueno, para daros un poco una idea de lo que he hecho, yo estuve viviendo en Londres mucho tiempo, estuve ocho años allí y allí es en donde me formé, estudié fotografía y después estuve trabajando en el departamento de educación de un museo y realmente es cuando, bueno, y a partir de ahí tengo experiencia en el pasado trabajando en el sector social. Entonces fue cuando realmente vi que se podían unir las dos cosas, la parte social y la parte artística o creativa, con la educación. Y entonces, a partir de entonces empecé a formarme y, bueno, estuve trabajando como educadora, freelance, y bueno, para galerías, para museos y para centros sociales, en mi sector así un poco más social. Y, bueno, paralelamente también estuve trabajando en gestión. Y he vuelto aquí, me he venido aquí a Madrid hace dos años y ahora ya no, trabajo como coordinadora de exposiciones y me he desvinculado un poco de este mundo que realmente me parece, bueno, me apasiona. Y entonces es una forma también de entrar en contacto con este espacio de reflexión que tengo que decir que una de las cosas que me pasó fue que al llegar aquí no encontré ningún espacio de reflexión, ni de compartir materiales, ni ideas, es todo como muy... no había un espacio así como un poco lo que yo pude vivir pues en libros. Hola, soy Ricardo. Yo vengo del mundo de la escenografía, de la arte dramática. Estudié. Y, bueno, la verdad que yo siempre he estado como en las lindes, ¿no? Hay un poco... Por eso el título me atrajo en principio, ¿no? Y, pues claro, hago un poco plástica en el teatro, también me dedico un poco a hacer espacios escénicos, iluminaciones, lo que es plástica escénica y luego también me dedico un poco a dar clases en centros culturales que solo yo ya encuentro ahí el escollo, ¿no? En los grupos que tengo en centros culturales porque no sé muy bien cómo plantear hasta un cierto... hasta un cierto tiempo, digamos, estético, sé plantear el hecho estético. Pero ya, por ejemplo, el arte contemporáneo no sé un poco cómo incluirlo dentro del taller. Entonces, quizá, pues, aquí es posible que se trate o no. Bueno, yo lo dejo un poco en el aire porque la verdad es que me he encontrado con ese escollo y la verdad es que me parece, vamos, muy complicado, como muy difícil, ¿no? Y la gente también, aparte, es muy reacia porque, bueno, hay como una especie de muro. Yo la verdad es que hago muchas visitas, hago muchas, ¿sabes? Les intento abrir a la gente, pero no sé muy bien cómo buscar las metodologías, ¿no? Un poco en estos ámbitos, ¿no? De gente un poco mayor, que tiene, a lo mejor, una arquitectura al medio, tal. Entonces, bueno, pues, yo sería un poco mi, como, digamos, mi campo de interés, ¿no? Pero veo que como hay un perfil así muy heterogéneo, muy abierto, muy interesante, pues la verdad es que yo creo que, vamos, que voy a sacar mucho y más de lo que se trata y tal, ¿no? Me parece que, bueno, es como un campo que no, que para nada pensaba, ¿no? Ni como fuera a encontrar. Y la verdad es que estoy totalmente sorprendido. Y la verdad es que, muy bien. No sé, tiene como mucha potencialidad, ¿no? Lo que estamos encontrando. Y bueno, pues, ahí vamos con vosotros. Yo soy Alberto, soy maestro de educación infantil. También hice historia del arte, pero me ha interesado mucho más el trabajo con niños pequeños que era otro tipo de planteamiento. Estoy también en el grupo este de Enterarte, que es el grupo de trabajo de educación artística dentro de una asociación de, muy interesante, que se llama Acción Educativa. Y desde hace 11 años, este grupo, bueno, en realidad no sé si vengo aquí a título personal o a título, o por también saber como colectivo qué es lo que se está cociendo, ¿no? Porque la verdad es que es bastante poco frecuente la posibilidad de intercambio, ¿no? En este grupo nos hemos planteado la investigación dentro del aula, teniendo el arte como un punto de referencia y pensando que se pueden hacer prácticas educativas interesantes, renovadoras, y que el arte puede ser, la mirada al mundo del arte puede ser un motor para hacer esa dinamización del aula. Entonces, creemos en que otra escuela es posible, creemos que otra educación es posible, por un lado, y también creemos que hay que buscar interferencias y conexiones entre el mundo de la escuela, de cualquier nivel, y el mundo de la cultura o el mundo del arte. Tanto es así que nosotros también empezamos a hacer una investigación en torno a qué ofrecían la Ciudad de Madrid como, bueno, pues, sus museos, sus instituciones culturales, e intentar aprovechar, visitar exposiciones, aprovecharnos de los posibles talleres didácticos y demás, y nuestra intención fundamentalmente es tratar de llevar el mundo del arte a la escuela y que también las producciones que se realizan dentro de la escuela tengan una cierta visibilidad en el contexto, en el entorno social, ¿no? Y de esta manera hemos también conseguido hacer siete muestras, siete exposiciones en el Museo de América, en el Centro de Arte Tomás y Valiente y demás, y ponemos a vuestra disposición la publicación que se hizo hace dos años de la última muestra que se llamó Intersecciones. Entonces, yo creo que como grupo, bueno, pues, somos básicamente docentes de la educación formal, aunque hay otros compañeros que están también en la educación no formal, en museos y demás. Nos parece que este debate es interesantísimo, lo podemos aprender y yo creo que también aportar y ofrecer una experiencia de trabajo directamente, pues, eso, con alumnado por la educación artística. ¿En principio abarcáis infantil y tu madre ya habéis empezado? Abarcamos, siempre hemos hablado desde el principio que creíamos en la educación artística de cero a 99 años y hablamos de cero no como una entelequia, sino porque desde el principio en nuestro, en el grupo ha habido una potencia, ha habido personas que estaban trabajando en escuelas infantiles desde bebés y entonces creemos que, como decía Janet, hay prácticas artísticas o acuaciones de los niños que tienen mucho que ver con acciones y prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? Entonces, efectivamente, es decir, en general en el grupo hay personas de infantil, algunos compañeros de primaria, algún compañero de secundaria y también un núcleo de universidad, además hay algunos compañeros también de educación de adultos y algunos compañeros de museos. El abanico es amplio, el grupo, estamos en torno a 25 personas, más o menos, una especie de sopa, unos años están 18, estos años están 23 y tal, y eso, con un panorama amplio. Abarcamos todas las etapas. ¿Y en relación con adultos cómo lo hacéis? Bueno, en realidad no es que lo hagamos, tampoco lo hacemos, es que algunos de los compañeros han pasado a educación de adultos y ahí, bueno, pues hay una incómoda. Pero donde más empresas tenemos es en infantil, primaria, secundaria, universidad. También hemos buscado las interconexiones entre estas etapas, por ejemplo, en Fuella Brada, que hay un centro de arte, Tomás y Valiente, que supongo que todos conoceréis, yo creo que es un centro bastante abierto, bastante flexible. Hay dos centros, dos de los centros que están trabajando en nuestro proyecto. Uno es de infantil 03 y otro es de secundaria en el Instituto de la Serna. Y han buscado desde el primer momento la posibilidad de colaboración y han hecho muchas actividades conjuntas donde los niños más mayores han acompañado a los niños pequeños. Es decir, que también buscamos esa interacción entre alumnos de universidad y niños de escuela infantil o entre niños de escuela infantil con alumnos de secundaria. También nos interesa esas conexiones que suelen dar frutos muy interesantes. Yo me llamo María Jesús, trabajo en el Museo del Departamento de Educación del Museo de la Vida Sofía y de las lindes lo que más me interesa es el formato que habéis planteado. Me parece que este sí que puede ser realmente, perdón, casi no puedo hablar porque vengo de la vista. Y todavía tengo la boca medio dormida. Pero me interesa mucho el que se ha creado este espacio abierto, el que tiene comienzo pero que no tiene fin, que realmente habéis marcado unas pautas, pero que esas pautas por lo que habéis dicho se pueden revisar y todos vamos a poder contribuir a esa revisión en función también de los avances que vayamos haciendo a partir de las lecturas, las reflexiones, los pensamientos. Me parece que es muy necesario crear un espacio real en el pensamiento de la práctica educativa. Yo lo he echado en falta y me parece que esta puede ser una extraordinaria oportunidad a la vista también del perfil de toda la gente que estamos aquí. Y bueno, estoy encantada. Hola, yo me llamo Rosa, hice historia del arte y estuve trabajando en restauración arquitectónica mucho tiempo, entonces me desvenculé completamente de la historia del arte. Yo me he dedicado a trabajar, salíamos con los compañeros del arte y de la educación. Y entonces, hace dos años he decidido opositar para la secundaria y pues como lo tengo todo olvidado, pues vengo sobre todo para aprender y me interesa también, pues eso, me encuentro como muy sola y me interesa también conocer gente y que estoy muy contenta de poder haber que estar aquí. Yo me llamo Marina, llevo tiempo trabajando en temas, bueno, en educación y arte, museos, etcétera de ellos y me parece que es una oportunidad buenísima para, bueno, desde mi punto de vista personal para tener la disciplina, seguir investigando desde un ámbito no formal, más bien personal y poder renovarte porque a veces sí que me he encontrado que acababa haciendo variaciones sobre el mismo tema y los objetivos se perdían en el camino y acababan siendo pues programas o talleres un poco vacíos con los que no están muy contentos y me parece que es el lugar, pues bueno, el lugar oportuno para poder saltar y salir de eso. en minibachas y eso. Yo soy Pedro, estoy aquí por proximidad geográfica en principio, vivo en un pueblito de aquí al lado que se llama Morra Reja del Medio y también porque consumo todos los productos que da este lugar, los que trabajan aquí pueden dar fe. Desde hace 12 años me gano la vida como taxista y esto es algo, si ahora llego y digo lo sé y otra cosa, cuando en otros foros que había en esta misma sala me presentaba como taxista estaría el libro de Gerardo. Ahora, mi formación es en educación social. Pero bueno, tengo un carnicito, un carnet, que pone que soy educado social homologado por el Colegio de Educadores Sociales de Cataluña porque aquí todavía no hay un colegio de educadores sociales. Nunca he ido a la facultad de pedagogía pero empecé a trabajar como educador de calle, trabajé un tiempo en una comunidad terapéutica de toxicómanos en Toledo y he trabajado en la educación no formal, he llevado un programa de animación sociocultural para diez pueblos de aquí de esta zona del sur que estaba en el centro en Griñón. No sé qué más contaros. Me interesa el activismo también político y milito en Izquierda Unida. No sé qué más. El tema del arte me viene también por vía consorte. Yo no me voy a definir nunca como artista pero como estos días está en el Reina ya que estáis aquí tantos del Reina el hombre este que le he conocido este año Isidoro va al cárcel bueno, creo que sabéis que todos estamos aquí somos artistas ¿no? y yo eso lo defiendo finalmente y igualmente hago un paralelismo con eso que él defiende y es que todos somos ciudadanos por eso os digo en el tema político hay mucha gente sobre todo todavía hay gente que habla de ser apolíticos y todo eso entonces debe de haber gente todavía que se cree a artista lo mismo que se declaran apolíticos entonces pero bueno supongo que por lo que he estado viendo aquí hoy casi lo que he entendido no he entendido que eso sea pero quizás este grupo se podría definir un poco si me ocurre como crear artistas o sea traer artistas del campo de los que se definan como no artistas o sea como crear ciudadanos que tengan una cierta sensibilidad hacia el arte y todo eso supongo que eso será también lo que es en el museo y de entenderlo a lograrlo en esto de la educación las lindes no están nunca definidas y bueno supongo que es muy interesante yo me llamo Fernanda no me voy a llamar como artista pero no tengo ninguna experiencia en crear arte ni tampoco estudiante educativa pero estudio pedagogía en la universidad llevo cuatro años y bueno mi interés por esto surgió el año pasado en una asignatura llamada proyectos curriculares en la que a mí se me ocurrió porque me encanta la pedagogía crítica aplicar todo lo que yo había leído de Freire de no sé qué aplicarlo en un proyecto curricular que fue suspendido y no solo por eso sino porque encima yo no sabía que la educación artística no podía ser un área en la que yo desarrollar un proyecto entonces claro no solo me tiro a la piscina de averiguar todo lo que está en pedagogía crítica de educación artística y todo y me lo curro y no hay nada fijo sino que encima me suspende pero bueno el caso es que he descubierto muchísimas cosas vamos descubrir cosas pero por lo menos tengo millones de inquietudes como os he dicho no tengo ninguna experiencia práctica pero me encanta porque soy como una esponja y yo creo que hoy he aprendido más que seis horas de clase que he tenido ahora en esta hora y bueno y aquí estoy y que me encanta lo que habéis hecho que es no sé es muy bonito pero el trabajo está hecho y está presentado por lo cual si hiciste una aplicación que han pedagogía crítica al amigo sí, sí conseguí a alguna autora creo que se llamaba Acaso sí entonces pasas os suena pues sí a través de estuve trabajando en la editorial donde ella publicó a través de esta editorial cayó en mis manos y dije ah, qué guay como mola y entonces intenté aplicarlo lo que pude pero parece ser que no sé hacerlo desde el punto de vista pedagógico pero yo soy Esther soy licenciada en Bellas Artes y me intento dedicar a esto de la educación porque como ya comentaba la compañera esto de la crisis me ha pillado con el camino y entonces actualmente me encuentro en el par también estoy investigando con la mi tesis pero esto de investigar yo creo que llevo reflexionando desde que interese que es eso y nada soy Pai José y trabajo en la enseñanza pública secundaria también en plástica llevo muchos años también y soy miembro de Enterarte pero desde hace muy poquito desde el año pasado sobre todo había colaborado muy poquito en Enterarte me interesa mucho este tipo de grupos porque entiendo que una persona aislada pues no puede avanzar todo lo que resulta de este centro todo lo que sale de este centro pues me encanta resulta estupendo yo me llamo Laura soy de medicina de Medias Artes trabajo en la universidad de la corpón tanto que se ha grabado y bueno aparte estamos en los que se ve varias cosas y bueno estoy acabando la tesis doctoral en teoría y también si me encuentro aquí pues como mira por mi interés sobre todo de curiosidad porque también estamos invitando a algunas personas entre ellas también a la de Esther pues también estamos en un intento de formar una especie de grupo similar estamos un poco perdidas buscando algo que no sabemos lo que es pero sabemos que no encajamos con lo que siempre nos han mentido entre comillas lo que es ser artista el mercado del arte en fin una serie de cosas que no nos encajan porque venimos de la vida social nos interesa mucho el trabajo con las personas y bueno más que nada porque a nivel de investigación y demás he encontrado al final del camino entre comillas en el que estoy el nexo entre la propia autobiografía unidad autógrafa artística y administración entonces ahí es donde creo que la persona es lo importante y lo que brote de ella es estatuto lo vea las formas o no y entonces lo que ha encontrado con educación pedagogía me encanta a ver si ha podido bueno pues yo soy Rosa también vengo de educación estudié pedagogía me encontré un poco con el mundo de los museos yo soy la educación hace ya unos años casi sin buscarlo y me pareció un ámbito excitante o sea que desde la universidad nadie lo va a conocer que existe el tema de o sea sí desde la educación no bueno mis años o lo mejor por lo menos no se plantea como una salida profesional ni mucho menos de la pedagogía ni se plantea como realmente un ámbito educativo a mí personalmente me interesa mucho de hecho empecé la tesis por ahí y bueno actualmente trabajo en museos también y he trabajado en otras instituciones culturales con programas educativos artistas y bueno me interesa sobre todo el tema porque bueno pues es mi tema con el que trabajo empecé estudiando historia arte y también un poco en el ámbito educativo me di cuenta que me interesaba más ese aspecto pero también me di cuenta que tenía una carencia de estudios en esos ámbitos poco a poco también fui formando pero se nota todavía la carencia tengo la suerte de trabajar en un museo de un departamento de educación un museo de historia y entonces me gustaría poder centrarme centrar lo que hago muchas veces hago cosas y sé lo que hago no sé lo que hago hago pero no soy bipolar no sé no hago solo pero hago muchas cosas pero no sé qué enfoque tienen qué metodología estoy utilizando qué estoy haciendo entonces yo creo que he venido aquí buscando un poco eso buscando aprender más y también he buscado un enfoque en lo que es la enseñanza de la historia que es lo que me interesa bueno no estoy ahora mismo trabajando y voy a aplicarlo luego al público que tiene el museo y que le sea interesante y una nueva forma de ver la historia también aplicada con la educación artística y quiero aprender mi nombre es Majo soy también licenciada en la historia del arte y empecé hace tiempo a trabajar en el mundo de los museos de la educación tanto en el museo del ejército como en el museo del traje que es donde he estado casi todo el tiempo y donde lo he aprendido todo gracias a a compañeros a todo lo que hemos leído a los congresos a los que hemos asistido y bueno desde un tiempo para acá dejémosle el traje y trabajo en otro ámbito en la comunidad de Madrid en museos pero bastante vinculada ya con el mundo de la educación y no quiero quiero seguir en esto insisto y quiero seguir aprendiendo porque vine a la Lindes porque me atraía encontrarme con gente que no fuese solo gente del museo o sea que hablar del museo quiero mucho pero en la jornada de los real en la jornada del congreso tenía sobre todo ganas de encontrarme con docentes con profesores quiero saber qué opinan de lo que hacemos los museos yo quiero opinar de lo que hacen ellos quiero que sea diálogo entre gente que trabajamos todos en lo mismo pero que en sitios como este pues tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias y soy educadora de este centro y he de decir que no es un camino fácil de hecho es bastante difícil porque es cuestionarte todos los días los métodos no es si fuera fácil podría pues eso hacer un discurso pero es cuestionarte a ti misma todos los días como educador es cuestionar cómo te han educado a ti lo que te han dicho que era bueno los métodos que te han dado como bueno entonces no es un camino fácil como decía pero es bonito entonces gracias por presentarme este proyecto y poder compartir bueno esto para nosotros ha sido muy útil quizá no sé si alguien se lo habrá hecho largo o algo pero a nosotros a nosotros desde luego que no y es un material muy importante para empezar a trabajar vamos considerar como partimos de la base de que somos la podríamos llamarlo célula principal ¿vale? creo que cada uno de nosotros por separado tenemos mucha capacidad generativa no solamente para aquellos a los cuales educamos sino nuestros compañeros por ejemplo yo echo en falta mucha más gente de secundaria por ejemplo será por mi ámbito pero claro indudablemente una persona que trabaja en museos trabaja todos los días con profesores de secundaria por lo tanto está siendo célula emisora a su vez a otras personas y nada yo solamente quería decir eso que a partir de este material podemos empezar también a moldear este monstruquito que nos estamos empezando a inventar entre todos sí que es muy interesante que aunque haya muchas personas vinculadas a la educación no formal desde los museos etcétera que también haya otro tipo de perfiles yo creo que que cuantos más puntos de vista diversos y más campos de acción podamos definir eso nos va a enriquecer a todos y a todas nuestras prácticas y también al alcance vamos yo aquí ya sí que soy optimista o sea yo creo que las cosas que vamos a trabajar de verdad son cosas fundamentales y son cosas absolutamente necesarias por lo menos para nosotros cinco y vemos que también lo son para vosotros entonces que esto no se limite a unos encuentros aquí sino que podamos pensar que esto tiene unas consecuencias posteriores en las prácticas que cada uno vamos a llevar a cabo yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta con todo el optimismo posible por lo menos a día de hoy llegaremos a hacer muchas cosas que sean errores como decía Cristina pero por lo menos no nos habremos resignado empezamos por un texto que es una cosa muy teórica muy alejada aparentemente de las prácticas pero creemos que es un texto que es muy fácil apropiarse de él y es muy fácil remitirlo a lo que hacemos es muy fácil estar leyendo lo que hacemos a través de la lectura de este texto entonces que lo cojáis con ganas y con cariño que esto se encuentra dentro de un apartado de formación de profesorado y seguramente de lo que no estoy aquí de formación de profesorado digamos de laboración formal esto no voy a hacer una reflexión en ese sentido es llamativo por un lado y por otro lado también solo quiero pensar que tal vez sea que vuestros contactos es decir esta primera convocatoria pues tal vez haya llegado a un sector más vinculado a instituciones culturales museos y demás y yo revisaría un poco eso bueno que decir que si eso se puede declarar por un lado y como habéis planteado que el debate es un debate abierto que uno puede venir puedan sentarse un tiempo que se puede incorporar que pasamos un tiempo yo que decir que no sé a lo mejor es que se puede intentar digamos a ese sector digamos de profesorado porque claro por eso me habéis citado profesorado de los jóvenes a lo mejor bueno aquí hay un representante que estamos en educación infantil o educación primaria no olvidemos ese sector también simplemente hago una llamada a que como es un debate abierto que no se cierra que no tiene una realización no tiene un tema formal o se puede incorporar uno a la segunda a la tercera sesión pues que lo intentemos de alguna manera pero si eso puede enriquecer porque yo creo que este es el origen de la comunidad educativa que queremos crear y partimos de aquí nosotros hemos hecho todos los esfuerzos por llegar a todo el profesorado y somos conscientes de que muchos se han instituido a esta lista pero que por la sobrecarga de trabajo que tienen no pueden venir aquí en parte por eso queremos tener un registro de todas las sesiones y colgarlas en la web para que puedan sumarse cuando quieran al proyecto o para que puedan seguir el proyecto a distancia que no tengan por qué ser presencial las sesiones públicas puedan ser aquí pero también puedan ser online somos totalmente conscientes de que tenemos que trabajar más con los profesores de secundaria de primaria y especialmente de toda la gente que está en torno al centro pero es nuestro punto de partida tenemos múltiples acciones que podréis ver en nuestros libros de cuadernos de actividades cursos de formación de profesorado y bueno esto es un punto de partida esperamos que vosotros también ayudéis a que esta comunidad vaya creciendo y a que otros profesores se interesen y haya como una difusión viral que se vaya expandiendo y que vaya llegando a otros profesores que vosotros conocéis que puedan ser sensibles a lo que vamos a tratar aquí que estás en una escuela de arte que están impartiendo enseñanzas artísticas y la mayoría de la gente por el mismo ejercicio desde hace 20 años o cosas así entonces es muy difícil pedirles que vengan a un foro como este en el que realmente se supone que estamos buscando cosas nuevas bueno difícil no que sería lo deseable pero no están ellos tampoco si yo por eso antes he querido empezar por ti ya el día a día de la educación tal tanto primaria como secundaria como infantil es un machaque y es cierto hay muchos profesores incluso aquellos que quieren renovarse que ese esfuerzo o sea tiene que haber otro tipo de estímulo yo creo que ahí el boca a boca va a funcionar el tener otro tipo de materiales que vean un poco la cara que tiene el proyecto vale vosotros habéis tenido nos habéis dado mucha confianza habéis dicho mira esto vamos a darle esa confianza bueno pues ahora con un poquito más de material a ver si hay otra mucha más gente que adquiere esa confianza y nada y nos ponemos a trabajar juntos y desde luego pues eso es que Publi y yo trabajamos todos los días en secundaria y sabemos lo necesario que es para empezar o sea cuestionarlo todo todo desde la base desde pues desde la definición de educación hasta los programas educativos o sea entendemos por qué puede ser difícil traer hasta aquí profesores del ámbito específico de la secundaria yo supongo que también la primaria porque los tiempos de trabajo que hay en la primaria para este tipo de temas son igual de escasos y en una etapa educativa donde parece injustificable además que de todo punto que eso sea así a mí en secundaria me parece igual pero vamos en primaria más todavía si cabe entiendo las razones que hacen que todo esto sea difícil pero yo creo que esas razones son también las mismas que deberían estar para que precisamente fueran esos perfiles los más comunes en una o sea los que respondieran de una manera más abierta a una convocatoria como esta bueno la resignación también es un aprendizaje y yo espero que uno de los desaprendizajes que hagamos sea ese el de la no resignación y ojalá se vayan sumando de verdad que aquí hay un mailing de profesorado amplio al que se ha mandado a todos los centros de la comunidad de Madrid ni más ni menos ni más ni menos para que os hagáis una idea por ejemplo no y yo aunque suene muy mal creo que hay que tener confianza en el malestar es decir a lo mejor uno tarda en darse cuenta pero ese malestar a mucha gente le va a hacer reaccionar y además vivimos unos tiempos donde no nos va a quedar otra que reaccionar entonces por suerte trabajamos en un ámbito que es la educación donde esa reacción puede tener una influencia inmediata diaria y yo se lo veo en la cara a mis alumnos quiero decir que es que no me lo tiene que contar nadie yo lo veo bueno pues eso yo creo que hablarlo creernoslo definirlo desde donde trabajarlo es muy importante aunque no venga nadie más pero aunque estemos aquí a piñón que yo creo que sí que va a venir pero aunque estemos aquí a piñón realizando esa elaboración de definiciones y viendo materiales porque esto esto simplemente es el boceto cuando vamos a empezar a trabajar es a partir de ahora y mucho mejor que nos lo vamos a pasar esto empieza ahora yo también quería decir que el tipo no sé si estamos en un marco que es un centro de arte y nosotros dos y Virginia también es artista y generamos práctica artística pero digamos que el concepto de arte con el que vamos a trabajar es muy amplio eso también me parece importante decirlo hoy porque tampoco quiero generar expectativas que no que a lo mejor luego no se cumplen vamos a trabajar con un concepto de arte amplísimo entonces bueno también tan amplio como también vosotros lo hagáis pero desde luego nuestra intención y nuestras prácticas en las que nosotros nos enmarcamos es una concepción del arte muy amplia en las lindes en las lindes y un poco cerrando la sesión de esta tarde bueno pues a vosotros os extraña igual que no se hayan convocado o que no hayan venido a lo mejor terminados profesores de secundaria etcétera a mí me llama mucho la atención ¿vale? que artistas ¿vale? no estén presentes por ejemplo en este tipo de debates ¿vale? es decir no solamente fallan los educadores ¿vale? hay una parte de esa otra producción estética que está fallando y está fallando estrepitosamente para producir dentro del ámbito de la cultura en un estado democrático evidentemente transformación debate e interrogantes ¿vale? y eso también a través de los artistas porque no es que no existan o no hayan el tema es que evidentemente hay mucha gente trabajando desde las prácticas de pedagogía crítica dialógicas poniéndolo en práctica trabajando desde dinámicas muy transformadoras que implican el proceso creativo como una forma activa de estar y de pensar el proceso creativo artístico ¿vale? entonces va a haber muchos mitos que se nos van a caer también y bueno y va a haber gente que va a venir aquí a charlar con nosotros a visitarnos tanto de España como de fuera de España para que también conozcamos todo lo que se puede hacer y no nos contaron y lo que podemos y estamos haciendo también esto ya de hecho es un punto de partida muy potente muchas gracias por venir gracias 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 gracias